Guadalajara es el municipio jalisciense que más casos confirmados de COVID-19 registra en todo el estado. Es también el municipio que aglutina algunos de los tianguis más concurridos en la zona metropolitana y un punto que atrae a ciudadanos de diversos municipios para fuentes laborales. Y pese a todos los esfuerzos que apelan a la conciencia individual para frenar los casos de contagios de COVID-19, es un municipio donde es fácil detectar las fallas individuales respecto a la responsabilidad de cuidar la salud propia y del resto de la comunidad. En el centro histórico es imagen recurrente los ciudadanos que no acatan las medidas de prevención, la aglomeración de personas, gente sin cubrebocas y locales que omiten los filtros sanitarios. El municipio es incluso escenario de fiestas organizadas en casas que son rentadas mediante plataformas con la única intención de organizar reuniones, para muestra las clausuras de dos fincas que este fin de semana fueron detectadas como punto de reunión. Un asunto que en teoría está prohibido, pero que sigue siendo burlado por algunos que prefieren ignorar los llamados a la responsabilidad colectiva para frenar la escalada de contagios. Al respecto, habla el presidente municipal de la capital de Jalisco, Ismael del Toro Castro. Obliga que haya una responsabilidad individual como principio. Vamos a mantener nuestras acciones de protocolos, filtros, socialización, entrega de cubrebocas, pero sí tenemos que recalcar la necesidad de hacer conciencia en los ciudadanos. Este fin de semana tuvimos intervención incluso en dos fincas particulares donde había fiestas, nuevamente provocando el riesgo de contagio. Incluso procedimos a clausura de los propios inmuebles porque uno no era rentado en estas plataformas electrónicas, se procedió a clausurar las fincas. El gobierno seguirá poniendo el dedo en el renglón, concientizando o tratando de hacer conciencia. En el último corte de la Secretaría de Salud Jalisco, Guadalajara registra más de 11.000 casos positivos acumulados. Es el municipio que acumula la mayor cantidad de casos en todo Jalisco y la situación de riesgo es generalizada. Incluso entre los trabajadores municipales ya se cuentan 189 casos confirmados, de los cuales 92 están activos y seis trabajadores de Guadalajara han perdido la vida a causa del virus SARS-CoV-2.